Edwin Cass es el nuevo héroe de los músicos en Mazatlán, así como lo escucharon. Resulta que después de la polémica de querer prohibir las bandas musicales en Mazatlán, Sinaloa, porque los turistas extranjeros tienen el oído muy fino y se quejaron del escándalo, el vocalista de Grupo Firme llega como salvador a la casa de Ernesto Coppel a convencerlo de no seguir con la iniciativa, pues Neto es el empresario hotelero que impulsó todo, lo que desató la furia de los músicos, quienes llevaron la tambora afuera de su hotel a manifestarse por querer quitarles su fuente de empleo. Y así fue como Edwin Cass llegó a la casa del empresario. Que no quiere banda el amigo ese. Arreglado. ¿Puedes seguir tocando la banda en Mazatlán en la playa o no? Claro que sí. ¡Ale! Aunque el gobierno de Mazatlán ya había anunciado que permitiría seguir tocando a las bandas musicales en las playas, pero con el horario regulado. Claro, después de la tremenda manifestación y alboroto que hicieron, dicen que en redes sociales Neto Coppel le habría pagado a Edwin para que fuera a su casa a pedirle que desistiera, como para calmar a todo mundo con el escandalazo que se armó. Como quiera que sea, estuvo espectacular que el cantante defendiera a sus compañeros del gremio, lo que tiene fascinados a sus fans y seguidores. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismecitos. ¡Suscríbete al canal!